¡Ay, ay, 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 ay! ¡Primita linda! ¡Vamos a bailar este güeynito! ¡La tocadita de amor! A la fiesta fuimos a pasear, ahí tú me invitaste a bailar Entre varias copas de licor, me empezaste a enamorar Me ofreciste a dar tu amor, entregar todo tu corazón No sabía que ese me amar, prometiste enseñarme a besar Desde ahí no sabía qué hacer, desde ahí empecé a querer Borrachito los dos por igual, entre encima empezaba a bailar Percatado nadie de los dos, somos primos y entran en el amor Percatado nadie de los dos, somos primos y entran en el amor Y para todos los primos del Perú, ¡ahí les va! ¡La tocadita de amor! A la fiesta fuimos a pasear, ahí tú me invitaste a bailar Entre varias copas de licor, me empezaste a enamorar Me ofreciste a dar tu amor, entregar todo tu corazón No sabía que ese me amar, prometiste enseñarme a besar Desde ahí no sabía qué hacer, desde ahí empecé a querer Borrachito los dos por igual, entre encima empezaba a bailar Percatado nadie de los dos, somos primos y entran en el amor Percatado nadie de los dos, somos primos y entran en el amor Dale, dale, duro no más, dale, dale hasta amanecer Dale, dale, duro no más, dale, dale hasta amanecer Si te cansas me pongo encima, de debajo yo siento placer Me he movido luego sin parar, esta fiesta se va a terminar Dale, dale, duro no más, dale, dale hasta amanecer Dale, dale, duro no más, dale, dale hasta amanecer Si te cansas me pongo encima, de debajo yo siento placer Me he movido luego sin parar, esta fiesta se va a terminar Guacamacurio, Guacamapa ¡Gracias!